¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos, porque hoy día tenemos una noche de conversación. De repente tenemos transmisiones de partidos, de repente tenemos previas y también tenemos conversaciones con los protagonistas. Y esta noche nos acompaña un crack, Alejandro Saúl Chumacero Bracamonte. Alejandro Chumacero desde Bolivia. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola José, bueno, una de las pocas entrevistas que tengo después de mucho tiempo, pero muy bien, feliz de poder estar acá y disfrutarlo también. Te agradecemos y bueno, tranquilo que acá vamos a repasar tu carrera, lo que has vivido, lo reciente también, lo cerquita ahí que estuvieron en el partido con Chile, que fue un partidazo, lo estábamos comentando en la previa, y la verdad es que eres un jugador que goza de un cariño de buena parte de Sudamérica. ¿Te llama la atención eso? Bueno, yo lo tomo muy bien, la verdad, muy agradecido a toda la gente por el apoyo. Y uno se gana el cariño y trata de seguir con eso, ¿no? Con esa humildad que tengo, tratar de, bueno, acercarme a la gente y el cariño es bien recibido, la verdad, muy bien recibido. Se agradece, se agradece. Por supuesto, recuerden todos que este espacio es presentado gracias a los amigos de KTO.com, así que si quieren apostar, vayan, vayan, porque ya comienza el campeonato nacional en Chile y en KTO ya puedes apostar por tu equipo favorito. El consejo de hoy es construir tu apuesta y lo haremos en el partido que abre la jornada o Higgins con la Serena este día viernes a las 8. Tienes que pinchar donde dice Bet Builder, dice si te la juegas por la visita, marca esa opción, luego escoge el mercado doble oportunidad y marca ambos equipos, cierra la apuesta indicando que el partido tendrá un total de goles de 1.5 o más. Con solo 10.000 pesos te puedes llevar un premio de 50.000 porque encateó apuestas y ganas de verdad. Por supuesto, también les recuerdo que me vayan a seguir en mis redes sociales en Twitter y en Instagram José Tomás Fernández P, porque tenemos regalos, los venimos anunciando. La próxima semana les puedo decir que se va a ir la camiseta de Charles Aránguiz. Hace dos semanitas llegó a la número 20 desde el Bayer Leverkusen, desde Alemania, así que vamos a estar sorteándolo. Pueden ir a verlo, por supuesto, a la cuenta en español del Bayer Leverkusen, que ya anunciamos que la vamos a estar regalando. Y por supuesto, tenemos esta joyita, la del actual goleador de las eliminatorias, Marcelo Moreno Martins, ocupada en cancha acá en Santiago. Amigo tuyo, supongo, Alejandro, ¿no? Sí, muy amigo. De todos, de todos así, nuestro goleador. Goleador terrible. Bueno, que ya le esté ganando a Suárez y a Messi en esa carrera, dice mucho de él. Alejandro, de verdad, hay hartos saludos hacia ti en el chat. Recordemos que estamos en vivo. Saludos a Víctor Felipe. Bombito, que dice, Chuma, un dios, fue pieza clave en la victoria de Unión contra Colo Colo. Los hinchas te recuerdan, vamos a estar hablando de tu paso por Chile. Cuco, dice, grande chumacero. Lo mismo, Yanko Peck. Sergio Latorre dice lo mismo. Ignacio Díaz Velázquez dice, bueno, Ignacio Díaz Velázquez, saludos para ti. Para Nijo, Onri, que es miembro del canal, dice, junto a Moreno Martins, debe ser el boliviano de mejor presente en los últimos 10 años, estando bien físicamente, es tremendo jugador. Saludos a Maximiliano Gallardo. A DT, dice, el papá de Colo Colo, dice. Saludos a él, para Nico Araya, para Luis Ignacio Franque, para Perro Ratón, para Antonio de Jesús Delgado, que manda saludos desde Ecuador. Para Pra, que dice, grande chumacero. Lo mismo que Felipe Gómez, lo mismo que Francisquiño. Felipe DLF, también miembro del canal, dice. Buenas, Paquito. Saludos a todos, especialmente a Chuma. Lo mismo dice Michael Mario, lo mismo dice Lege Egel, lo mismo dice Darío Díaz, Thomas Skunk, Julio Morales Martínez, dice. Buen programa y tremendo invitado. Leandro Javier dice, excelente canal, flaco. Pregunta para el invitado. ¿Cuál ha sido un momento inolvidable en su carrera? Bueno, lo vamos a estar repasando también con Alejandro Chumacero. Lo primero, Alejandro. ¿Cómo preferir que tengan Alejandro, Ale, Chuma? Eh, ¿cómo me gustes? Chuma, me conocen más por Chumacero, Chuma o Alejandro, es lo mismo. Alejandro, perfecto. Hablemos, mira, yo quiero hablar de dos comienzos, pero lo primero, vi que te referiste a esto en una entrevista y por eso te lo pregunto, siempre se da el Chumac Tiger, de hecho hay muchos en el chat mandándoles saludos a Chumac Tiger. Yo no sé si te molesta, no sé si te incomoda, no sé qué te parece la comparación con Bastian Svainz Tiger. Yo, no, no me incomoda. Como te dije, es el cariño de la gente, es lo que hace la gente y, bueno, yo lo tomo de la mejor forma. Creo que viene, y viene de Perú, de un periódico, si no me equivoco. ¿Del bocón debe ser? Está por, no sé, pero lo sacaron y, bueno, yo me quedé con ese apodo. Está bueno, está bueno igual. Está bueno igual. Está bueno. Alejandro, ¿comenzaste a qué edad más o menos en The Strongest? ¿Las series menores? En las series menores como a mis nueve, diez años. Ah, o sea, toda la vida en The Strongest. Sí, toda la vida. Pero es una escuelita. Es aparte, la filial, ¿no? Del Club The Strongest. Se llama la escuelita Antonio Asgún. Ah, perfecto, perfecto. Y tú de la escuelita saltas a las series menores y debutas muy temprano. Tengo entendido que eres de los bolivianos que más pronto debutó en edad, ¿o me equivoco? No, creo que hay varios, pero bueno, yo a mis dieciséis años, debuté en mis dieciséis. ¿Cómo recuerdas ese debut? Porque eras un niño en esos momentos. No, soñado como para cualquier futbolista, ¿no? Debutar y con gol, creo que... Y con grandes figuras fue todo en uno. Y muy feliz, la verdad. Fue un sueño cumplido para mí. Y siempre lo voy a tener en mi mente, en mi corazón. Esos recuerdos son inolvidables. Alejandro, ¿tú en qué posición te formas como volante creativo? ¿Un poquito más cerca de los delanteros? ¿O siempre en el mediocampo un poquito llegando de más atrás? Jugué de todo. ¿Pero tu profesión preferida palera? ¿Ah, de lateral también? Ah, de lateral. Aprendiendo, ¿no? En mi profesión creo que he aprendido bastante. Y ahora me gusta mucho ser volante de contención, volante mixto. Pero, bueno, siempre predispuesto. Donde me pongan los profesores, yo trato de cumplir. Porque, bueno, es una función que a veces uno conoce y lo puede ser a cabalidad. ¿Jugaste en algún momento de... ¿Te gustó jugar de 10 en algún momento? Sí, jugué en Puebla. En Puebla me pusieron de 10. ¿Cómo, ¿cierto? Y cómodo, sí. Me gustó mucho. Tuvo mucha soltura. También mucho aprendizaje. Por eso te digo, bueno, creo que la actitud del jugador hace mucho. Alejandro, estuviste al principio, desde que debutaste 6-7 años en The Strongest, ganaste 3 títulos. ¿Alguno especial, alguno que recuerdes con mayor cariño que otro? No, todos. Todos creo con el mismo cariño, ¿no? Desde el primero, porque no se salía campeón hace mucho tiempo. Y, bueno, después obtuvimos un bicampeonato, un tricampeonato. Tricampeonato inolvidable también. Y un cuarto, que fue el 2016, el 24 de diciembre. Ese fue también inolvidable. Ese fue muy lindo también. Vamos a estar hablando de ese. Vamos a estar hablando un poquito más adelante de ese título. Pero todos, todos. Estaba sacando la cuenta yo y me fijaba que jugaste el sudamericano sub-20 del 2011. Pero pocos pueden decir que a un sudamericano sub-20 llegan con 5 años como profesional. O 3, 4 años más o menos llegaste a ese sudamericano. ¿Cómo recuerdas a ese sudamericano? Y si recuerdas a alguna de las figuras más destacadas. No sé. Te imagino a ti en ese sudamericano diciendo hoy, este jugador va a llegar muy lejos. ¿Alguno que recuerdes? ¿De las otras selecciones o de mi selección? ¿Del sudamericano entero? No, de uno fuerte que es Neymar. Neymar, que es como el nombre más potente que hay. ¿No hubo que te llamara la atención? Perdón. ¿No hubo otro jugador que te llamara la atención? No, muchísimo, muchísimo. La verdad yo soy malo para los nombres. Pero habían bastantes. La verdad, pero en esa selección la que se llevó el trofeo fue Brasil, ¿no? La de Neymar. Pero linda, linda experiencia para sumarme a estar en una selección. Por primera vez tuve profesores muy importantes que me enseñaron y compañeros también. Y desde ese entonces pude arrancar también en la selección. Claro, claro, de verdad. Bueno, y jugar la selección, además de tu buen paso por Testroñez, te permitió salir al exterior. ¿Tuviste un primer paso por Sport Recife? Cuéntame un poquito, porque eras de los poquitos bolivianos en esa época que jugabas fuera de su país. Tuviste un paso por el equipo de Pernambuco. Cuéntame un poquito de esa experiencia en Sport Recife. Mi primera experiencia fue dura. Es la verdad. ¿Por el idioma? Sí, también. No, y porque estaba solo. Fue duro. Pero lindo. Lindo para disfrutar de lo que era. Aprendí. Mira, bueno, yo estoy acostumbrado a estar a 3600, adaptado al frío, a muchas otras cosas. Y salí por primera vez a 40 grados, 35, todos los días. Fue un poquito duro, ¿no? Y un aprendizaje bastante amplio. Sí. Me imagino siempre que el que no habla portugués y llega a Brasil, siempre tiene algún problema si es que el técnico no habla español. ¿Pasó por ahí también? No, no creo. Bueno, fui aprendiendo rápido. La verdad, yo quería acomodarme rápido. Le puse mucha actitud y predisposición. Pero después, cuando el técnico me dio el ok, no salían los resultados. Entonces, fue, creo que por eso el cambio de técnico no me ayudó bastante. Después lo cambiaron al que me pidió. Pero, bueno, gracias a Dios se pudo subir a Serie A en ese tiempo. Y pude aportar un poco, ¿no? Bueno, suele pasar mucho en Brasil el cambio de técnico. Ahora lo regularon un poquito, pero es una locura. Vuelves a Strongest y me fijaba con mejores números, siendo más determinante en asistencias, en goles, más partidos jugados. Y tienen ese título tan especial que ganan un 24 de diciembre. Cuéntanos un poquito, por supuesto, el rival. ¿Quién fue y por qué es tan especial para ti? Bueno, vuelvo. Habíamos pasado un año. Ellos, bueno, salieron campeones. Es entonces cuando me fui. El equipo había salido campeón otra vez. Y, bueno, me quedé con las ganas de sacar otro título. Y fue por eso que fuimos trabajando. Pero, bueno, en las ineratorias pasadas yo tuve una lesión. Quien me dejó por un momento alejado, el 2016, ¿no? Tuve una operación de la rodilla. Y, bueno, tuve una... En recuperarme tardé muchísimo. Tardé como seis meses, más. De hecho, no fuiste a la Copa Centenario, si mal no recuerdo. Por la lesión. Sí, no pude por la lesión. Justo me había lesionado contra Colombia. Perdimos, no me acuerdo muy bien la fecha. Pero fue en Colombia, aquí en La Paz. Y ya desde ese entonces, pues, me dolía mucho la rodilla. ¿Anotaste esa vez, o no? Sí, anoté. Anoté esa vez y esa vez me había lastimado. Entonces, bueno, y tuve la revancha el 2016. Peleamos con el profesor César Parías. Y con todo el equipo, bueno, fue un buen equipo. Al comando de Pablo Escobar, nuestro capitán. Ahora profe. Asistente del profesor César Parías. Y nada, tuvimos ese anhelado campeonato en diciembre. Marcó mucho, ¿no? Contra el rival de toda la vida, ¿no? Bolívar. Sí, rival de toda la vida. Muchos clásicos, mucha rivalidad. Pero lindo. Nosotros disfrutamos mucho de ese clásico. Me imagino, me imagino. En esa pasada te tocó jugar contra la U, Copa Libertadores. 5-3 en La Paz, si no me acuerdo. Me acabo de acordar. No lo tenía anotado, pero si mal no recuerdo, 5-3, partidazo tuyo. Sí, sí, sí. Sí, partidazo. Bueno, más que todo asistencia, ¿no? De goles, no. Pero en ir y vuelta fue lindo de ese partido. Increíble. Con la U. Y en casa de ellos, perdimos. 3-1, si no me equivoco. No me acuerdo. Me acuerdo que allá fue 5-3. Y creo que en la banca de la U estaba la Sarte, que ahora es técnico de Chile. Y en la banca de Stronges estaba Faría. No. ¿No? O se me fue el nombre. Era un argentino. Ahí lo vamos a estar chequeando. Después de Stronges, vas a México. Vas a México y jugabas en el Club Puebla. Me contaste que te tocó jugar como volante creativo un poquito más cerca de los delanteros. Cuéntame esa experiencia en México. ¿Volviste a jugar? Bueno, no todos los equipos juegan en altura en México. Pero sí varios cuentan con esa variable geográfica. Cuéntame de tu experiencia en el Puebla. No, lindo. La verdad muy... Fui muy agradecido porque desde el principio creo que fue un impacto. Y era mi segunda salida. Entonces creo que fue con un poco más de experiencia ya con el traje de partidos también. Jugando Copa Libertadores, Selección. Ya también teniendo un rol internacional. Fue distinto, ¿no? Y bueno, me sumé a aportar de lo que yo sabía, de lo que venía trayendo en todo el tiempo. Y creo que lo hice bien. Y yo estoy muy feliz. Me llevo mucha experiencia. Jugué hasta de lateral con un profesor. O sea, me puse en un lateral. Sí, yo, bueno, con la mejor... Como te dije, con la mejor actitud. Y he aprendido bastante. Eso me ha marcado en mi carrera y de esa experiencia hoy por hoy me agarro también. Buenísimo, buenísimo. Leía que varios... Bueno, en esa época me acuerdo que sonabas en varios clubes mexicanos. Y finalmente dejas México. ¿Por qué decías regresar al continente acá sudamericano? Bueno, ya se me había acabado el contrato. Y bueno, estaba habiendo opciones, ¿no? Realmente quería estar cerca de mi familia, pero bueno, esto de la pandemia también ha sido un poco terrible. No, no, no. Dale, dale. Ay, no. Después apareció, bueno, la Unión Española en febrero. Y bueno, tomé la decisión de aceptarlo. Vamos a entrar en la Unión en un poquito, en unos minutos más. Luis Pinochet dice lo más grande. Chumas Tiger. Abrazo ahí para... Saludos para Franco Laporta. Para Pablo Garrote. Para Alejandro Villa. Para Gonzalo Gómez, que dice saludos a Alejandro Chumacero. Saludos a Darío Díaz, que nos recuerda que, claro, ese partido de la U con The Strongest fue en la fase de grupos de la Libertadores, donde la U quedó última. Saludos a Chumacero, dice Jonathan Valdivia. Siempre lo quise en Universidad Católica, dice Matías Flores. Adolfo, dice Alejandro, ¿ves jugadores de Bolivia que se proyecten a futuro con miras al Mundial del 2026? Obvio que sí, hay un proyecto. Y ese proyecto son los jóvenes que están viniendo, ¿no? Desde atrás. Hay mucha... Una camada nueva, como se le llama. Y tiene mucho talento. Y está la ilusión de nosotros en ellos. Pero sí, con toda la experiencia que le podamos aportar a esos chicos, son nuestro futuro. Así que hay, hay, hay. Y espero que ellos tengan en cuenta eso, porque son grandes jugadores. ¿Te animas a nombrar dos o tres? Moisés Villarreal. Miranda, que estuvo de delantero en el partido. Roberto. ¿El lateral izquierdo? ¿El lateral izquierdo? ¿Puedo tocarlo, Fernández? Saludos ahí a Fernando Catalán, a Luis Narváez. Dice, la Católica está muy agradecida por el gol que le convertiste a Colo-Colo. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Saludos a Benja. Saludos a Adolfo. Saludos a Jorge Blaye, que manda saludos desde Antofagasta. A José Gameplay, series y contenidos. A Bastián C.V. A Jochelov, que es miembro del canal. Pregunta si estabas con alguna dolencia el martes, Jochelov. ¿Molestia física? No, no. No, todo bien, tranquilo. Quería entrar con todo. Iba a entrar con todo. Me imagino. Saludos a Fernando Catalán, a Félix Moreno también, a Edison Gutiérrez, a Benjamín Sandoval, a Gabriel Espinosa, a Juan Francisco Gaete, a Nacho A.B., a Felipe Hernández. De verdad, abrazo grande a todos los que nos están acompañando acá en esta transmisión. Los vamos a seguir leyendo, por supuesto. Metámonos un poquito en lo que es la selección boliviana. Lleva prácticamente más de 10 años defendiendo la verde. ¿Cómo recuerdas tu debut por la selección? Fue un amistoso. Fue gracias al profesor Gustavo Quinteros, que me había citado para un partido amistoso. Y yo, bueno, primero fui invitado por el profesor Erwin Sánchez. Platini. Y después... Platini. Después ya pude estar con el profesor Quinteros, quien también me ha citado por primera vez. Primero como juvenil. Ya aportando a la selección. Y fue sorpresivo, me dijo, vas a debutar hoy, vas a entrar. Y me ha dado minutos. He ido sumando minutos y eso me ha ayudado mucho. Pero fue un debut muy bonito, la verdad. ¿Quién nos va a recordar? Llevando estos colores que, bueno, es importante para cada uno y para su carrera. Claro. Oye, cerca de 100 personas en vivo, invitadísimos a suscribirse, a activar notificación. Hemos tenido entrevistas, tal como ahora con Alejandro, tuvimos con Hugo Rodallega, con Marcelo Moreno Martins, con Mauricio Isla, con el Cebolla Rodríguez, con Claudio Maldonado. Así que para que también las puedan ir a revisar. Suscríbanse, activen notificación y denle me gusta al video. Alejandro, una pregunta así como que la pienso yo. Quizás no estás de acuerdo. ¿Sientes que Bolivia quizás esa ventaja que sacaba a la altura la ha ido perdiendo con el tiempo? ¿Puede ser o no? No, ahora en el trabajo se vio. O sea, obviamente estos dos resultados no van a opacar todo lo que se ha trabajado. Yo me he sumado tarde porque realmente me he perdido bastantes partidos en la eliminatoria. Solo jugué dos, si no me equivoco. Tres fue contra Argentina, para Uruguay y Venezuela. Y lo demás he tratado de aportar desde donde me ha tocado, pero no, no creo. Bueno, hemos hecho bastantes, bueno, los compañeros han hecho historia, han hecho buenos números. Y está reflejado en las estadísticas. Creo que hemos hecho un buen trabajo. El profesor ha hecho un buen trabajo en nosotros, pero bueno, lamentablemente eso no se ve. Lamentablemente solo se ven resultados positivos y tú sabes cómo es la gente. Pero se ha hecho cosas interesantes. Se ha hecho cosas, un trabajo, un proyecto muy bueno. Y lamentablemente no salieron los resultados, pero hay estadísticas en donde hemos roto muchas cosas. Aparte tenemos el goleador, tenemos asistidores, no, muchas cosas que normalmente no se ha visto. Y en estos 10 años que estoy en la asistencia, esta ha sido una ilusión donde después de mucho tiempo se pudo ver. Alejandro, el resultado no acompañado. Sí, lamentablemente. Dijiste que, obviamente por diferentes temas no pudiste estar tan presente en este proceso. En los procesos anteriores rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018, ¿dónde te sentiste más cómodo o dónde dijiste se puede lograr? ¿Cuál fue, dónde estuviste más cómodo creo que es la palabra? ¿Jugando o cómo? Claro, junto a tus compañeros, viendo como el proyecto, pensando que se podía lograr quizás algo importante. No, siempre, desde el principio. En el 2014, como tú dices, fue un aprendizaje también, había sido mi primera eliminatoria. Ya después creo que se fue consolidando más esta ilusión y tener esta responsabilidad es grande. No es cualquier cosa. Representar a tu país es algo con amor, con pasión. Y hasta el día de hoy lo sostengo. Me sentí cómodo. Bueno, esta eliminatoria quería sentirme más cómodo con toda la experiencia de las dos eliminatorias que llevo. Pero bueno, no pude y me sentí muy triste y frustrado. Y espero la que venga a prepararme de la mejor forma para poder, con toda la experiencia que tengo, y bueno, si hay una posibilidad de ayudar a mi selección. Pero de una buena forma. Avanzando un poquito en el tiempo, hemos ido un poquito haciendo una, avanzando cronológicamente en tu carrera. Quiero llegar a la Copa América del 2015. Ustedes hacen cuartos de final, logran pasar la fase de grupos, de hecho comparten ahí con Chile. Y caen en cuartos de final con Perú, si mal no recuerdo. Dos preguntas. ¿Sentían que se les podía dar? ¿Sentían que estaban ahí al ladito de la semifinal? ¿Y cómo recuerdas ese partido? Y cuéntame si es que sentían que podían dar un golpe a la catedra. Lo habíamos hablado. Primero hicimos un gran partido contra México, Ecuador. Ganamos. Contra Chile hicimos un gran partido, pero tú sabes que esa selección estaba en su mejor momento. Y bueno, contra Perú dijimos, acá es mano a mano y podríamos obtener un resultado positivo, pero bueno, no fue así. Y nos quedamos con esa gana, con esa espinita de poder avanzar. Y ese año también hicimos esa historia. Después de mucho tiempo, poder avanzar a cuartos creo que ha sido algo bueno para mi país. Pero nos quedó eso. Fueron a puntito, a puntito. Te dirigió Ángel Guillermo Hoyos en la selección boliviana. Él pasó por acá en Chile. Preguntarte tu opinión sobre el técnico actualmente en talleres. No, muy bueno. La verdad, el profesor da la oportunidad y sabe, conocía mucho el medio en el que estaba. Porque bueno, aparte dirigió Bolívar. Y los jugadores, pues, tenían un gran cariño, un gran aprecio por todo lo que ha hecho aquí. Y a mí, la verdad, me dirigió poco, pero le agradezco mucho todo lo que me ha enseñado. Y le deseo todo lo mejor, pero siempre voy a estar agradecido por la enseñanza que deja. Alejandro Villa, Alejandro Villa manda saludos. Daniel Vázquez Serrano dice saludos desde México, de su amigo Dani, dice. Benjamín Sandoval, ¿lo conoces? Saludos a Benjamín Sandoval. A Denis Marquina dice, ¿te ves como DT en un futuro? Sí, pero hay que estudiar mucho. Me veo como DT. Me veo como DT y quiero empezar esa... Algo ligado al fútbol, ¿no? Algo que esté ligado para mejorar, para en un futuro tener algo mejor. Sé el déficit que hay en mi país, en mi ciudad y poder cambiar un poquito de eso para que haya, por ejemplo, jugadores más paseños, porque yo soy paseño y no hay muchos, somos muy pocos. Me gustaría que ellos tengan una oportunidad y porque hay talento. En mi ciudad hay talento. Saludos ahí a Failero11, a BJ Santana, a Egresado Galáctico, a Diego Alejandro San Martín, dice. Grande Bolivia, un hermoso país. Saludos a Perro Silvestre, a quién más, a quién más, a quién más, a quién más. A Diego Alejandro San Martín, a Guatero Central, a Felipe Rojas Carrasco, a quién más, a Ramiro, a Catch, a Cap Terceros. Abrazo grande ahí a toda la gente que se empieza a sumar también al chat. Te quería meter en el partido del otro día, lo hablamos un ratito fuera de cámara. Un partido súper complejo porque yo en todos los lados donde me tocó hacer el análisis decía, Chile hizo un buen primer tiempo, pero el segundo, Bolivia pudo haber hecho tres, cuatro goles. No sé, no sé cómo lo analizas tú el partido del pasado martes. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Somos futboleros y analizamos casi lo mismo, es el mismo criterio el que tenemos y bueno, no entró, no entró un arquedazo, tapó todo. Creo que es la victoria de él y bueno, parte del equipo. Pero bueno, es así el fútbol, a veces cuando no quiere entrar, no quiere entrar y bueno, cuando te llega el otro equipo y estás ansioso de poder hacer y cuando te hacen es peor. Es una frustración muy grande. Entonces yo creo que aprovecho muy bien Chile todo lo que hizo y bueno, se llevó la victoria. ¿Cuál era el mensaje de ustedes en el camarín antes del partido? Esto es una final, hay que entrar a matar, morir o matar. ¿Cuál era más o menos el tenor de lo que hablaban antes del partido con Chile? Porque en verdad era una final para los dos equipos, el que perdía fuera de Qatar. Primero, la ilusión de nosotros mismos y la ilusión de todo un país. Sabíamos que estábamos jugando con eso. Y entramos con esa mentalidad de poder ganar. Es lo que queríamos hacer, se había trabajado muy bien. Bueno, lamentablemente el resultado fue otro, pero entramos con todo, como siempre. Y esta vez no nos acompañó nada. Dejamos fuera las excusas y tenemos que ser responsables de lo que pasó y analizar para que en un futuro podamos mejorar y siempre mejorar. El partido se fue igualado 1-1 al entretiempo. ¿Cuál fue el mensaje de Farías? Tener calma, que iba a llegar en cualquier momento, que tenían el partido dominado. Cuéntame un poquito más o menos por dónde pasó la charla en el entretiempo, porque Bolivia salió con todo. No, bien, el profe fue, creo que más allá de la euforia que puede tener, fue calmado. Fue calmado y explicando dónde, por ahí, nuestras debilidades, ¿no? Que no vuelva a ocurrir algunos errores que habían estado pasando. Y después se dio, se dio y salimos con todo. Ese fue el mensaje del profesor. Y ganar, que era importante para los dos, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos ganar. ¿Qué te pareció el partido de Alexis Sánchez? No, extraordinario. Donde sea, hace un gran partido. ¿Qué te puedo decir? Todos lo conocemos. Es un gran jugador que se aprende de él, un referente. Muchas ocasiones yo lo tuve en contra. Y bueno, ha sido un honor de esa clase de jugadores jugar en contra. En definitiva, y acá juégatela, ¿crees que fue un justo ganador Chile? Pues la verdad, le jugó la fortuna, ¿no? De no entrar a la pelota. Y la verdad, aquí es con goles. Y así se gana. Nosotros no pudimos meter el gol anhelado. Sí iba a venir el 2. Pero bueno, ustedes aprovecharon, creo que una jugada. Y bueno, hicieron el 2 y el 3. Y bueno, después hicimos el 3-2. Y eso fue, creo que fue fulminante el 3, más que todo. Para nosotros. Sí, es verdad. En definitiva, comentaste previamente que no te tocó estar tan presente en este proceso. Pero ¿dónde crees que se falló? Quizás en partidos claves, en ciertos ajustes. ¿Dónde ves el problemita de no haber podido llegar hasta tu última doble fecha peleando por la clasificación? Bueno, yo pienso que en Venezuela también nos preparamos muy bien. Igual no empezamos muy bien, pero las desconcentraciones creo que ahí fallamos. Yo creo que más allá de ir hacia atrás, veo lo que pasó en el presente. Y fue Venezuela y acá lo que tenía la oportunidad con Chile. Esas son las dos que teníamos y teníamos que aprovecharlas de la mejor forma, pero no fue así. Fallamos en muchos aspectos. Tanto creo, bueno, siempre voy a hablar de este lado como jugador. Y nosotros mismos sabemos los errores que hemos cometido y bueno, que fueron fuertes para que hoy por hoy estemos afuera. Sacándote ya del partido, tú conoces muy bien a César Farías porque lo tuviste en The Strongest y también ahora en la selección. ¿Cómo es César Farías fuera de la cancha? Porque se le ve muy duro, en algún momento la prensa le puso el mourinho sudamericano. Cuéntanos un poco de César Farías, cómo es en el día a día. Me lo imagino. Muy buena onda. Todo lo contrario a cómo se le ve en cámara, ¿o no? Sí, el profesor es increíble. La verdad es un buen técnico. Como persona, ni qué decirte, una buena persona. Como tú dices, es otro cuando está con nosotros. Y cada jugador que ha pasado con él le lleva un aprecio y un respeto. Que, bueno, para nosotros en el fútbol boliviano ha implementado muchas otras cosas. Desde que llegó a The Strongest, bueno, ha implementado otras. Y ha tratado de cambiar el fútbol boliviano y, bueno, creo que lo hizo, ¿no? Creo que cambió un poco también a nosotros. Si se puede decir, el chip de ser un poco más apasionados por nuestra profesión. Y ahora en la selección también lo hizo. Es un gran trabajo. No hay nada que desmerecer. Otra cosa son los resultados, pero fuera de la cancha es un tipazo el profesor. Se ha puesto en duda su continuidad. Se dice que renunciaría. ¿Para ti debe seguir? Para mí debe seguir el proyecto. Pero es muy difícil. Yo te hablo como jugador y las decisiones las toman los altos mandos. Sabes que el presidente de la pedería va a tomar sus decisiones con el comité ejecutivo. Y nosotros simplemente a trabajar con el que venga, con el que está. Porque, bueno, es nuestra selección y tenemos que continuar. Y te repito. Si es que estoy citado voy a seguir defendiendo mis colores de mi selección. A muerte hasta donde pueda. Me imagino. Para cerrar tema de selección Bolivia. ¿Termina Marcelo Morano Martins como goleador de las eliminatorias? ¿O crees que alguien lo podría pasar? No, termina, termina. Igual vamos, no sé si estemos o no, pero lo vamos a hacer goleador. Él se lo merece. ¿Van a jugar para Marcelo? Vamos a jugar para él, ¿no? Como siempre. Llevo muchas asistencias para él, así que no. Si juego, le voy a servir todo para él. Perfecto. Bueno, ya tiene ciertas garantías Marcelo Morano Martins que me comentan que ya está listo. En Cerro Porteño. Así que vamos a estar viendo en Copa Libertadores lo vamos a estar viendo. Saludos ahí a Chelo Romero. Dice, grande Chumacero. Tiempo atrás me hubiese gustado verlo en Colo Colo. Saludos ahí a Gabriel Espinosa. Dice, Chumita sabe hacerle goles a Cortés. Claro, mucha gente recuerda el gol que le marcaste a Colo Colo. Ya vamos a estar hablando más adelante de tu paso por la Unión Española. Saludos a Caifas, que es hincha de la Católica. Y dice, saludos a Chumacero. Gracias por la ayudita para el tetracampeonato de la Católica. Muchos saludos a la gente de la Católica. En este caso es súper llamativo. Saludos a Ramiro, a Polo Polo, a David Lara, a Michael Mario, a Waslot. ¿A quién más? Hernán López, que es miembro del canal. Dice, grande flaquito, muy buenos tus 12 pasos. Que es este ciclo de entrevistas. Dice, saludos a Don Chuma desde Copiapó. Saludos también a Carlos Sanguinetti, a Maxi Maxi. A Jochelov, a Miguel Ángel Club, a Patricio BA, que pregunta por qué estaría en Chile. Bueno, lo vamos a estar repasando, por supuesto, en el siguiente bloque. Muchachos, recuerden que pueden apostar con KTO. Hay apuestas y ganas de verdad. Recuerden, los invito a que vayan con una apuesta múltiple. Tienen que ir a la segura y apostar por los favoritos según las cuotas actuales. Entonces, por ejemplo, que a O'Higgins le gana a la Serena, que Coquimbo pierde con la Católica, que la Calera le gana a la U y que con lo Colo le gana a Everton. Con solo 10 lucitas pueden ganar más de 180 mil pesos chilenos. Tremendo, tremendo, porque en KTO apuestas y ganas de verdad. Y, por supuesto, recordarles que estoy sorteando esta camiseta de Charles Aránguiz, llegada desde Alemania hace dos semanitas. El número 20 del Bayern Leverkusen, totalmente original. Y es tan original que, bueno, estamos sorteándola en conjunto a la cuenta en español del Bayern Leverkusen en Twitter. Así que pueden ir para allá y darle retweet a esa publicación para que puedan participar por la polera de Charles Aránguiz. Y hablábamos recientemente del goleador de las eliminatorias y esa camiseta está acá, ocupada en cancha, en San Carlos de Apoclindo, la número 9 de Marcelo Moreno Martins. Más goles que Luis Suárez, más goles que Lionel Messi, la actual eliminatoria. Así que si quieren participar, recuerden ir a seguirme a Instagram, arroba José Tomás Fernández. Oye, de verdad, mucho cariño te manda la gente. Darío Díaz, Felipe Rojas, el mismo Diego Campos, Denis, Miguel, de verdad, abrazo grande para toda la gente. Y nos vamos a meter justamente en tu paso por la Unión Española. Mucha gente preguntando. Lo primero, antes de llegar a la Unión Española, ¿pudiste haber llegado en otro momento al fútbol chileno? ¿Tuviste alguna propuesta, alguna oferta? Creo que sí hubo, no recuerdo muy bien, pero creo que sí hubo algunas propuestas. La mejora de mi representante, la verdad. Y bueno, déjame nombrarlo, es papá de Matías Cavalieri. Ah, claro. Entonces, conoce bien el medio, pero bueno, no sé si hubo, él es el que era el encargado, pero creo que antes también hubo un par de propuestas, no sé a dónde, pero hubo. Ya, perfecto, perfecto. ¿Cómo se da tu llegada a Unión? Porque nos comentabas que, bueno, había finalizado tu contrato con el Puebla, pero es extraño porque de Puebla a Chile, a mí me sorprendió. No, como tú dices, se acabó ya el contrato. Estaba esperando, simplemente eso. Yo estaba esperando que saliera algo. Y bueno, vine acá a mi país a descansar un poco, a ver a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Y ya viendo qué podría pasar, viendo la figura, también estaba la opción de quedarme en mi país, pero no se pudo dar. Y surgió esto, el campeonato todavía se estaba jugando, ¿no? En enero, si no me equivoco, febrero, acabó. Se estaba terminando el del año anterior, justamente. Y yo, bueno, estuve, tenía que esperar. Me dijo mi representante, bueno, espera hasta febrero y a ver qué pasa. Pero de que nos vamos sí o sí, también estaba la opción de Antofagasta. ¡Oh! Sí, Antofagasta. Y bueno, la unión, con la ayuda del profesor, creo que ahí metió las fichas Pellicer. Estoy más agradecido. Y a todos los directivos, en sí, a toda la institución y a la hinchada, por brindarme la oportunidad de vestir sus colores. Y se dio. En febrero, bueno, anunciaron mi contratación, hablé con el presidente y estuve muy feliz de poder ir. Y así se dio, se dio y fue un bonito año para mí. Lamentablemente llegaste con COVID, si mal no recuerdo, y no pudiste estar en la llave, no pudiste estar muy bien, no al 100%, en la llave de Copa Libertadores, ¿puede ser? Sí, así es. Bueno, había salido del COVID, ¿no? Había salido del COVID y bueno, me preparé como pude, pero no llegando al 100% de mi capacidad, ¿no? A esa anhelada llave, pero sí, le metí toda la experiencia que he adquirido en ese momento y bueno, aportando siempre al equipo. Te tocó compartir ese primer mes con Carlitos Palacios. ¿Es verdad que los entrenamientos no se la podían quitar del pie? Carlitos, una joya, ¿cómo se dice su apodo? La joya. No, lindo, disfrutarlo lindo. Bueno, yo le quitaba, tenía un poco más de experiencia. ¡Ah, él vive! Carlitos, lindo disfrutarlo, aunque sea un corto de tiempo, porque sabíamos que ya él partía. Y bueno, deseándole, dándole un gran consejo, que yo sé cómo es Brasil la primera salida, y le dije que tranquilo, que realmente aguante, porque la primera salida es un poco difícil. Y más que todo cuando no conoces el idioma. Bueno, y le pasó, de hecho, hasta que ahora ya llegó gente muy cercana a él que fueron fundamentales en el repunte que tuvo en el final de la temporada pasada. Se notó inmediatamente. Increíble. La mente también juega, hay que entender eso siempre. Juego mucho. ¿Cómo terminas evaluando tu año en la Unión, de menos a más? Al final terminaste jugando igualmente. Haz un análisis de lo que fue tu año 2021, tu primera temporada en el fútbol chileno. Sí, bueno, creo que todos saben, ¿no? Las lesiones no me ayudaron mucho. Bueno, una lesión sobre todo, que me lo hice acá en la selección. Y fue muy grave, muy dura. Duré tres meses en recuperarme. Y, bueno, mi evaluación fue aprovecharlo en el momento que estaba. Estoy muy agradecido al profesor César Brau. A todo su cuerpo técnico en su momento. Y a los compañeros, obviamente, que me han dado otra vez la confianza después de que la primera vez que me lesioné. Porque había estado con el profesor César Brau y había jugado una seguidilla de partidos. Intenso. Entonces, fui a mi selección y ahí es donde me lastimé sorpresivamente. Y fue una lesión dura, larga. Agradezco a todos. El doctor, los fisioterapeutas y el doctor de la clínica MES que realmente me han ayudado para que pueda recuperarme lo más antes posible porque esta lesión estaba muy complicada, ¿no? Y tuve dos semanas de preparación para jugar contra Colo-Colo. Imagínate. Tres meses. Hablemos de ese partido porque la verdad es que la gente entra y hablan y repiten el gol y los hinchas de Católica te dan las gracias. Primero, bueno, quiero que me cuentes todo. Haces el gol, pensaste que iba a tener esa repercusión. ¿Es verdad que te saludaban en la calle más los hinchas de Católica que de la Unión? Cuéntanos un poco lo que pasó a raíz de ese gol que le conviertes a Colo-Colo en la recta final del torneo. No, lo más importante siempre desde que llegué era aportar al equipo de la mejor forma, con la mejor predisposición, con el compromiso y con los objetivos que el grupo se había trazado, ¿no? Y también agarrar esa confianza de ellos ha sido importante y más que confianza, siempre he sido carismático y me gano, creo que me gano el cariño de los compañeros y yo estoy muy feliz porque he hecho bastantes amigos y pues eso siempre ha sido mi mentalidad. Tuve, como te digo, volviendo al partido, tuve dos semanas imagínate, tres meses quieto, después ya pudiendo hacer algo de fortalecimiento, tuve una semana de trabajo intenso, duro y la otra semana era para prepararme para jugar contra Colo-Colo. Le puse mucho énfasis a lo que es y me salió un gol. No sé, era para el equipo, siempre me gusta aportar para el equipo y me salió este gol. La verdad, mucha emoción, para mí fue algo lindo porque había pasado un momento de frustración muy fuerte, de verdad, llegaba a mi casa y me sentía muy triste y bueno, mi esposa, mi esposa, me veían todos los días triste porque lamentablemente cuando te apasiona algo y no te sale como querías, creo que te sientes un poco frustrado y en ese día pues saqué todo todo de mí y en el gol pues nada. Fruto, creo que fue un fruto del trabajo que estaba haciendo y fue lindo, la verdad, para el equipo, para nosotros ha sido muy importante ese partido. El cariño que te expresaba la gente en la calle después de Católica me dicen que era impactante, ¿no? Me llenaban los mensajes también y yo no sabía qué decidir, qué hacer, pero sabíamos el golpe que hemos hecho todos de quitarle, creo, el título bueno, o dejarlo ahí atrás a Colo-Colo y bueno, Católica aprovechó muy bien y salió campeón. ¿Quién fue el técnico que te hizo debutar en la selección boliviana? Gustavo Quintero. ¿Te dijo algo después del gol a Colo-Colo, no? Creo que él estaba con COVID. Ah, de todas las razones estaba estilitano, sí. ¿No te mandó mensajito? Sí, pero antes lo había saludado dos veces. tanto en la cancha de en el Santa Laura y también cuando jugamos Copa Chile. Copa Chile fue. Copa Chile, Copa Chile y también antes de jugar en el partido Ida, digamos, ¿no? Contra Colo-Colo que lo perdimos en Santa Laura. ¿Y qué hablaste con Quintero? No, nada. Nada, lo saludé con el mismo respeto y cariño que le llevo y me dijo que no le meta el gol, pero bueno, le metí. Alguno de los partidos tenía que meterle. Es verdad, es verdad. Opinión de Víctor Méndez? Un gran jugador, gran persona, es un chico que está creciendo bastante, tiene mucho futuro, la verdad él va a llegar muy lejos, lo estoy, lo tengo por seguro, muy disciplinado en lo que es y como te digo, le apasiona esto y yo creo que él va a llegar lejos. En lo personal, no sé por qué no salió, espero que tenga la oportunidad de salir y si no, pues seguramente lo hará en un próximo futuro. Si tuvieras que destacar dos o tres jugadores más de la Unión que te llamaron la atención, que crees que pueden tener mucho futuro, ¿quiénes serían? Miguel Pinto. Pero Miguel Pinto está cerca luego. No, es tira. Mucho cariño con Miguel. Bastián Yañez? que tiene mucha proyección en el futuro. La verdad y bueno, hay muchos chicos, la verdad, no te puedo nombrar uno tras otro, pero creo que Profe César Bravo siempre se ha jugado por la juventud y lo ha hecho muy bien, ¿no? de los que te puedo decir es él, Felipe Méndez, Bastián, Flaco Villagra, el defensor, Jonathan, Norambuena, Jonathan, Jonathan Villagra, que tiene muy buena proyección y pues esos jóvenes y tal vez me olvide de alguien más, ¿no? Benjamín Galdámez, ya tiene que buscar su lugar, yo pienso, y seguramente se le dará la oportunidad, pero esos chicos tienen muy buena proyección. Alejandro, la gente acá pregunta insistentemente ¿por qué te fuiste? Así que tienes que darle la respuesta a todos los fanáticos ¿por qué dejaste el país? Sí, bueno, había muchas otras cosas también que yo estaba pidiendo mucho dinero y la verdad es mentira, ¿no? Tengo que aclarar eso y me gusta la verdad, son decisiones simplemente, yo me había bajado el salario, lo único que había exigido es tener una casa y el descuento del salario, sí, le dije, sí, sí, no hay ningún problema, yo me quiero bajar, luego me bajé porque eso estaba en los planes de él, de los dirigentes y estaba ya la renovación en puerta, pero después pasó un tiempo y me dijeron que ya no iba más y me quedé sorprendido porque están allá mis cosas todavía, están mis cosas, dejé mis cosas, ¿y cómo lo voy a hacer? 12, yo creo que por DHL me lo van a mandar, o me lo quido yo también, puede ser, por favor, pero fue así, entonces, no fue no fue que yo estaba pidiendo más dinero o algo por el estilo, no, al contrario, yo quería quedarme y poder seguir haciendo historia y esta vez de distintas formas. mira, César Peñalillo que es miembro del canal dice, saludos José Tomás, lo mismo para Alejandro Chumacero, que tenga un buen año, recién me conecté y no sé dónde está jugando, dice, buen año 2022 para él, tengo entendido que Always Ready, ¿cierto? Always Ready. ¿Definitivo? Al menos por este semestre. Sí, sí, no, un año de contrato. Un año de contrato. Tomamos una decisión, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Emanuel Ortiz dice, qué buena entrevista a este gran jugador, nos dice en el chat de YouTube, saludos ahí a quién más, a quién más, a quién más, a quién más, a Carlos Sanguinetti, que ahí recuerda a Lindbergh Gutiérrez, a Fernando Catalán, a Adrián López, dice Chumas Tiger, a Patricio B.A., a Carreador, pregunta, ¿quiénes son tus mejores amigos de la selección boliviana? Bueno, te lo voy a estar preguntando después, te lo voy a estar preguntando, saludos a quién más, a Daniel Peñerillo, dice, excelente invitado, flaco, saludos a Cuco, a Nacho, a B, a Skate Daddy O, dice, saludos desde Tokio, no, es tremendo, R Barras Full, dice, saludos para ti, saludos para R Barras Full, para quién más, para Aleje Egel, bueno, y para todos, de verdad, empezamos a llegar a la parte final de esta entrevista, Alejandro, y te voy a poner en aprietos, ¿te voy a poner en aprietos? Sí. No, 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 lo primero que te voy a preguntar, no, piénsalo, piénsalo, porque en el final, después de esta sección, quedan dos secciones cortitas, la última va a ser el equipo ideal con los jugadores con los cuales tú compartiste, así que ya puedes empezar a pensar los mejores jugadores que estuvieron a tu lado en el terreno de juego, pero antes de eso, te voy a hacer las diez preguntas, respuestas concisas, directas, honestas, de parte de Alejandro Chumacero. Las diez preguntas de Alejandro Chumacero, la primera, ¿tu mejor amigo dentro del fútbol? Las pelotas, pero tengo varios. Ya, pero nómbrame, nómbrame un par. Un par, ese, hijo, perdón, discúlpeme. Gente, acá estamos relajados. No, 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 perdón, acá no hay problema, esto no es televisión, esto es YouTube, así que todo se permite, si quiere entrar a participar, que entre participar, le vamos a hacer preguntas o sí, le vamos a hacer preguntas, capaz que te delantes. No, ya se lo lleva la mamá, ya se lo lleva la mamá. Muchas gracias. Nómbrame dos o tres amigos dentro del fútbol. No, tengo mucho, la verdad, para nombrarte, pero bueno, con esto he compartido muchísimo y me ha llevado el cariño, es Pablo Escobar y ahora también Diego Jarano, pero es que son, son bastantes, creo que tengo muchos amigos, pero te comparto de esos dos, ¿no? El mejor técnico que te dirigió. No, todos, todos te dan un aprendizaje muy bueno, no, ahí ya me pones en la piel. ¿Hay alguno que te haya aportado algo diferente? No, todos, 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 pero me gustó mucho, me quedo con uno. ¿El mejor gol que marcaste? Santiago Wander, de Tijera. Bueno, pero hubo también uno de chilenita, Bisterman. Te quedas segundo, Tijera y chilena, perfecto, perfecto. Un club por el que nunca jugarías. No sé qué decirte. No, en este trabajo, aprendí muchas cosas en el camino. No, yo creo que si era un trabajo. Tampoco, no sé. Todo puede pasar. Todo, todo puede pasar. O sea, enojar los hinchas de, ya. posibilidad de haber jugado en Europa en algún momento. Sí, y ahora sí también tengo, tengo la, la certeza de ponerme bien, de tener esta oportunidad de ponerme bien y poder emigrar de mi país también. Anteriormente, no, no, no las propuestas de ahora, pero anteriormente. no fueron representantes de España, pero no me acuerdo los nombres. Ya. Un club por el que hayas estado a punto de firmar. Independiente, de Argentina. Argentina. Oh, ¿y qué pasó? Uy, se cayó. Ya. ¿Año? Sí, lamentablemente se cayó. 2017. Debian, buen momento. Nuestra mejor, sí, buen momento, nuestra mejor Copa Libertadores, venía goleador. Sí. Y se cayó por algún momento. Y ese año salió campeón de la Sudamericana. Verdad, con Holland en la banca. Con Holland, así es. Hablé con el profesor también. ¿Sí? Ah. Sí. ¿No te quiso en católica en algún momento? No sé, la verdad. Ya. Ah, yo no sé, pero bueno. Ya. ¿Un ídolo en el fútbol? Un ídolo, no, más que todo tengo referentes, ¿no? yo lo llamo así, de verdad. Pero fueron, empezó, porque mi padre me mostró a Pelé, veía muchos videos de Pelé, y creo que desde ahí fue un poquito, más pasión todavía, por todo lo que hacía, y lo que mi padre me enseñó, es lo que, bueno, lo que hacía Pelé, tratarlo de hacerlo, nosotros, ¿no? Nosotros te digo, porque con mi hermano, hemos visto muchos videos de Pelé, y después, referentes, en la actualidad, bueno, uno siempre que lo voy a nombrar, es a Pablo Escobar, es un referente máximo, que aprende mucho de él, amigo, compañero de fútbol, de la vida, y muchos otros referentes, como Xavi, Iniesta, que realmente, buscaba, o busco siempre, quien me pueda aportar mejor, en lo futbolístico. Una decisión, en tu carrera, de la cual te hayas arrepentido. No, ninguna, creo que ninguna, ni en la actualidad, todo lo que tenía que pasar, tenía que enfrentarlo, de la mejor forma, y ahora también, este, lamentablemente, no estoy en, en el equipo de mis amores, pero bueno, ahora me toca defender, estos colores, de Always Ready, y lo voy a hacer con, con mucho profesionalismo, y con mucho cariño, para toda la gente, del alto. ¿El jugador más difícil, que te toca enfrentar? No, mucho, Ronaldinho, Neymar, Alexi, Vidal, no, muchísimo, la verdad, pero Ronaldinho, es donde, ahí me quedo, que hermoso fútbol me mostró. Era, buenísimo. ¿Club en el que te gustaría retirarte? The Strongest. The Strongest, The Strongest. ¿Se puede saber por qué no llegaste, The Strongest ahora? Sí, bueno, mucho, creo que problema político, y, más que todo por eso. Ya, perfecto, perfecto. Saludos a Diego Cabeza, pregunta, si es que ya se fue uno en español, así lo explicó hace algunos minutitos, saludos a Catch, dice Chumacero, muy querido aquí en Chile, desde mucho antes de su llegada al país, sí, eso es verdad, es cierto. Patricio B, A, dice, este era el volante que le falta a la U de Chile, Diego dice, buena, flaco, tremendo invitado, ¿qué le faltó a la carrera de Chumacero? ¿Crees que le faltó algo a tu carrera, Alejandro? No, creo que no, la verdad, no, este episodio de las lesiones, no más, son las que uno no quiere pasar, pero estamos expuestos a eso. Ya, saludos ahí a, a Eddie, Cristian, César Peñalillo, que es miembro del canal, pregunta tu opinión por José María Carrasco, el defensa boliviano, que está actualmente en la U de Chile, no lo hemos podido ver jugar mucho, jugó dos amistosos, pero ¿cuál es tu opinión de José María Carrasco? Eh, él viene recuperándose, y tiene esta oportunidad, creo que es un chico que es muy, como te digo, otro chico que tiene un gran futuro, y, lo ha demostrado también en su momento en la selección, en su club también, por algo está, fue, a un equipo, eh, muy bueno de Ecuador, y ahora le toca a la U, creo que lo va a hacer bien, y, bueno, pues le deseo todo lo mejor, y véanlo, es un, es un buen, buen jugador. Miguel Inostroza pregunta, para Alejandro, ¿cuál es el mejor delantero boliviano de la historia? De la historia, bueno, me quedo con Martín, porque aparte de compartir todo, para mí, es lo que viví, y para mí es el mejor. Perfecto, clarito. Vamos a la última sección, y ya te libero, Alejandro, agradecidísimo, por supuesto, por tu tiempo, los más de 111 que están en vivo, invitadísimos a suscribirse, activar notificación, darle me gusta al video, y vamos a conocer cuál es el equipo ideal de Alejandro Chumacero, los 11 mejores jugadores con los que compartiste, sé que te pongo en aprietos, sé que la cabeza te debe estar dando vueltas 10 mil nombres, pero vamos, conformemos un equipo en 4-3-3, un 4-4-2, lo que sea, pero saquemos adelante el equipo ideal de el técnico Alejandro Chumacero, no te puedes incluir dentro de los 11, solamente compañeros con los que fuiste parte de un mismo club o selección. Pues tengo muchos, de verdad, no sé cómo nombrarte, qué difícil. Mejor arquero con el que compartiste, partamos por el arco. Daniel, Daniel Vaca, Daniel Vaca, vale, mejor lateral derecho, Diego Bejarán. Dupla de centrales. Uy, tengo mucho, no sé cómo decirte. Bueno, un técnico siempre tiene que elegir, y si quieres ser técnico en algún momento. se me van los nombres también, me estás metiendo mucho. ¿Alguno de Strongest o de Puebla? Pues hay muchos, la verdad, muchísimos. Pero, se me varían los nombres, de verdad, te voy a tener que... Ronald Raldes, yo creo que es uno. Uy, también. Ya, vamos a poner a Raldes, por la experiencia. por la experiencia, el viejo. Yo no le digo así. No, te preocupes. Necesito un compañero en la saga, Ronald Raldes. En la saga, uno que haya compartido, lo puedo poner. Toco Maldonado, es un uruguayo. Maldonado. Y un lateral izquierdo. Uy. Con el que compartí mucho, y lo vi mucho. Marvin Bejarano. Marvin Bejarano. Hermano, ¿cierto? Hermano. No, no es hermano de Diego. No, siempre pensé que sí. No. Buah. Ya, volante defensivo. un volante defensivo con el que hayas compartido. Uy, un volante. Tengo muchos en mente. Dale, ayúdame un par. Qué difícil. Puebla, imagínate. Vamos a ponerlo a Felipe Méndez. Felipe Méndez, me parece, me parece, me parece. Felipe Méndez. Necesito un mixto, uno que, uno que, elabora un poquito más, tu suplente, algún suplente tuyo. Ese sería mi mixto, la verdad. Felipe Méndez. Ya. Él estaría buscando ese contenido. El más defensivo. El más defensivo. Ese es que pasas por bastantes. En Brasil no había alguno, alguno, algún 6 ahí grandote que, que pegara. me recuerdo. Me recuerdo mucho. Leonel Justiniano. Me lo pongo. Leonel Justiniano. ¿Hizo falta el otro día? Sí, mucho. Un 10, ahora. Ya sé cuál me va a decir, Escobar. Obvio. No hay otro. Un puntero derecho. Extremo derecho. Extremo derecho. Uy. Te hubiera dicho yo en varias posiciones, pero bueno, no puedo estar. Por la izquierda, Pondella, que este, hemos compartido bastante y me gusta mucho. Bueno, Puchas de caballeros. Me pondría Bastián Yáez. Bastián Yáez. ¿Iquerda? Por izquierda. Te falta el extremo derecho solamente. Un extremo derecho sería... Uy, este tapa creo que siempre nos pones en aprietos a todos, me imagino. Sí. Sí, 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 sí. Un extremo. Un extremo por derecha. Y no sé, la verdad. Juan Carlos Arce igual rinda yo, ¿no? Bien. Me gusta. Sí, ponlo Juan Carlos Arce. Lo ponemos Juan Carlos Arce. Igual fue ahí. Sí. Ah, bueno, te faltan nueve. Yo lo doy por hecho, más o menos. Si es que no me puso en su lista, quisiera saber, ¿no? Podemos revisarlo, ¿eh? Podemos revisarlo, porque está por acá, porque, ¿no? Podemos pegarle una revisada, a ver si es que te puso. Bueno, pero, es el, es el nueve, nueve, la verdad, que he podido compartir. Es que con Pablo también jugábamos como nueve mentirosos, ¿sabes? Claro. Él hacía la función de nueve mentirosos, pero, bueno, nos dejaba que nosotros pudiéramos ocupar ese espacio rompiendo líneas. A ver, déjame ver si es que, aquí llegué al equipo. ¿No estáis ni de suplente? Mira, mira el equipo que puso, mira el equipo que puso. Fabio, Edilson, Naldo, Dede, Yadilson, puro brasilero. Después puso a Thorsten Frings, puso, salió, ahí está. Ah, podía poner, oh, no, yo pensé que era, bueno, amigo, yo puse más que todo. Puso a Thorsten Frings, a William, Roberto, Osil, Douglas Costa y Claudio Pizarro. Ah, pero él se fue al otro extremo. Sí, pues compañero, compañero, con los que haya estado. Ahí está entonces el once de, Alejandro Chumacero, con Daniel Bacanelarco, Diego Bejarano, Raldes Maldonado, Marvin Bejarano, Víctor Felipe Méndez, Justiniano, Pablo Escobar de Díaz, Juan Carlos Arce, Marcelo Bramartes, y Bastián Yañez en ofensivo. Oye, saludar también a la gente, de verdad, Nelson Guevara dice, saludos de Perú, un buen jugador, hace unos años era pretendido por Sporting Cristal. ¿Pudiste llegar a Sporting Cristal en algún momento? No, pero, bueno, si hay la oportunidad, me gustaría. Saludos ahí a, Marcelo Parada, también te mandan muchos saludos, también para Felipe 21, para Daniel Vega Alvarado, para Pablo Suárez, dice, tremendo invitado, ¿para quién más? Para Iván Barría, para Ramiro Emparán, para, bueno, Alexis Cruz Contreras, para Rodrigo Correa, dice que Echeverry es el mejor jugador boliviano que él vio, pero bueno, sí, un tremendo crack. Alejandro, te hemos quitado ya demasiado tiempo, de verdad que agradecemos estos minutos que hemos estado contigo, espero te hayas sentido cómodo, al menos, te vi relajado al menos, ¿ah? Sí, no, bien, la verdad, muy linda esta entrevista. Te agradecemos entonces, la gente te sigue mandando muchos, muchos cariños ahí en el chat de YouTube, te deseamos todo el éxito para este 2021 on Always Ready, equipo al que vas a estar defendiendo durante este año, tal como nos contaste, así que bueno, nada más que agradecerte el tiempo para atenderme. Nada más a ti, agradecerte a ti, bueno, el cariño de la gente, saludarlo a todos, que Dios los bendiga, y bueno, es un placer estar con ustedes compartiendo estas anécdotas y un poquito de mi historia. Ahí está entonces Alejandro Chumacet, yo les recuerdo que si tienen que suscribir, activar notificación y darle me gusta al video si es que quieren, además participar por estas camisetas, la de Charles Aránguiz del Bayern Leverkusen, recién llegada desde Alemania, original totalmente, y también la del goleador de las eliminatorias, Marcelo Moreno Martins, el número 9 ocupada en cancha, si quieres estas dos camisetas, la de Aránguiz y Moreno Martins, tienes que ir a mi Instagram arroba josetomasferdandespe para participar, les voy a estar contando en breve cómo hacerlo. Y recuerden apostar en KTO, recuerden, si es que hacen una apuesta de 30.000, cuando recién se registren y pierden, KTO les devuelve 25.000 pesos, así que apuesten y ganen de verdad con KTO, los pueden encontrar en su página web kto.com. Todas mis redes sociales en la descripción de este video. Alejandro, buenas noches y de verdad, muchísimas gracias gracias por todo tu tiempo. Otra vez, gracias a ti y muy buenas noches a todos. Chau, chau, nos vemos en otro. Gracias. 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 Gracias.